En tu cuerpo tierno y tan pequeño, hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor, mon amor mi bien mafán, mon amor mi bien mafán. En tu cuerpo tierno y tan pequeño, hay una especie de veneno que da ganas de probar. ¿Cómo puede haber tantos deseos en tus ojos, en tus besos, en tu forma de abrazar? Y fue por eso que de ti me enamoré, por ese cuerpo de muñeca y ese gusto de mujer. Y no existe nada en ti que yo no ame, no soy nadie sin tu amor, mon amor mi bien mafán. Mon amor mi bien mafán, mon amor mi bien mafán.